Línea de una vez, línea. Pizernas abajo, línea. Por cuatro horas, productores cerraron la vía a la altura de la pesa de la chorrera, como medida de presión para que el gobierno solucione su disgusto por el descontrol, según ellos, de las importaciones en Panamá. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar y que se nos dé la oportunidad. Nosotros no le estamos pidiendo un favor al gobierno. Con caballos, ganado y piñas en el piso, se dio de una forma distinta la manifestación del sector agropecuario, quienes se resistían a salir de las calles hasta que las autoridades competentes dieran luces positivas a su inconformidad. Seguiremos en las calles y no le vamos a creer si nos siguen engañando. Esta es la última oportunidad que tiene el gobierno. Ya le hemos dado dos oportunidades, porque el 3 de agosto pensábamos que íbamos a tener una respuesta contundente y no fue así. Cientos de personas quedaron atrapadas en un congestionamiento vehicular que hizo que desistieran de la espera y bajaran del transporte y caminaran, mientras otros conductores, junto a sus acompañantes, tuvieron que apagar los motores y armarse de paciencia. Si el gobierno no va a dar respuesta, sí va en el Andes paseando. Así que, ¿qué respuesta va a dar? No va a haber respuesta. No va a haber respuesta, así que imagínese. Que debe tomar la medida que le estoy diciendo. Cierre la mitad de la calle y la otra mitad afuera. Perfecto, me parece que sí es así. Pero es que tus derechos no pueden valer más que los míos. Tienen que buscar la fórmula de cómo resuelven sus asuntos. Autoridades como el ministro de Seguridad Alexis Betancourt, el director de la Policía Nacional Alonso Vegapino, fueron las personas que asistieron a conversar con los productores ante las afectaciones que estaban ocasionando y como mediadores en esta situación. Ya hablaron con el ministro Carles, los productores están haciendo su consulta y veremos qué se determina en esta situación. Pero nosotros sí le pedimos a todos y a la población que entienda que sí hay cosas y hay cosas. Y lo principal es la vida de las personas. Nosotros necesitamos restablecer esta vía en el sentido de derecho a la vida y derecho al libre tránsito. Los productores aceptaron finalizar la medida de presión luego de varias llamadas telefónicas, donde el ministro de Desarrollo Agropecuario se comprometió a dar una respuesta satisfactoria en un corto tiempo. Los lugares donde obstruyeron la vía fue Tortichepo, Darien, Chiriquí, Divisa, Los Santos y en Panamá Oeste, exactamente en la pesa de La Chorrera. Con cámara de Cristian Setúr, informó Ginel Cedeño, Next Noticias.